¿Tienes zapatos, bebé? ¿Tienes zapatos puestos? No, papá, papá ¿Papá no tiene zapatos? Daniela Daniela, ¿y cómo estás vestida? Bien ¿De bailarina? ¿Puedes hacer tu tipito? Sí A ver, hazlo, hazlo Pa' ver Muy bien ¿Estás practicando para ir a la clase? Sí Mirá Tíralo un beso a abuelo y a mima Y a tío y a Titi A padrino Mirá Dile, beso padrino Beso Titi Beso Titi Beso mima Beso mima Beso abuelo Beso abuelo Beso abuelo Beso abuelo Los quiero Adiós Dile bye Bye Y le da un beso ahí en el lente Muah Muah